El serenazgo de Tarapoto ubicó la noche de ayer un motocar abandonado en la intersección de los Girones, Cusco y Huayaga, en el barrio Huayco, en Tarapoto. El vehículo no temía respaldar. Fue en un patrullaje de rutina que la unidad fue encontrada. Para comunicarles que el día de la noche, a las 21 horas, fue ubicado un trimóvil, un motocar marca 1C, el mismo que respondió como robado por la información de la policía, no se llaman, de la Ensinpol. Y se está haciendo toda la diligencia, ha sido puesto a disposición de la comisaría y el propietario, la persona que conozca sobre el dueño de este vehículo, le comuniquen para que vaya a hacer su gestión ante la unidad. El responsable de los serenos dijo que es muy común el hallazgo de unidades menores que son dejadas extrañamente en la vía pública y en talleres, los que son de procedencia dudosa. Bueno, sí, en horas de la mañana se efectuó un operativo conjunto con participación de la Fiscalía, con la participación de los miembros de la Policía Nacional y sobre todo la unidad de la DIPROVE, a fin de poder ubicar, determinar las situaciones de algunas motos que se encuentren en talleres, cualquier situación de vehículo que haya sido de procedencia dudosa. Se ha verificado también la situación legal de los locales donde se encuentran funcionando estos talleres y no se encontró mayor indicio ni problemas. Pero sí, anoche, a las nueve de la noche, se encontró este vehículo abandonado en la calle de Guayaga. El jefe de los serenos refirió que muchas de las unidades encontradas en estado de abandono aparentemente han sido robadas y utilizadas para cometer actos ilícitos. Efectivamente, es presumible esta situación que el robo generalmente lo hacen para hacer alguna situación al margen de la ley o alguna situación que esté en incursos en algún delito. La unidad fue trasladada hasta la unidad policial de la DIPROVE para las investigaciones del caso, como verificar el número de serie y si está implicado en alguna situación dolosa.